Oh, 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 oh... Vuelvo a empezar la semana, otra vez solo en mi cama, esperamos hasta el viernes, yo necesito tenerte en el lunes, el lunes me levanto la mañana, imaginando que a mi lado te despertarás, Por eso pienso en el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad El lunes me levanto en la mañana, imaginando que a mi lado te despertarás Por eso pienso en el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad Desde el lunes abriendo y guardo mi amor, va pa' el sábado pegante a ti La opción de colores, de pitudos, de sabores, jugar a posiciones Mientras tú en todas mis canciones no seas mi vida y déjate llevar Que lo después no nos verá que se va a terminar Así que chiquilla, no voy para acá, porque este fin de semana se acaba ya Chido yo, mil emociones, cuando se juntan los corazones No podemos ver en ocasiones, el amor de fin de semana no llores Chido yo, mil emociones, cuando se juntan los corazones No podemos ver en ocasiones, el amor de fin de semana no llores El lunes me levanto en la mañana, imaginando que a mi lado te despertarás Por eso pienso en el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad El lunes me levanto en la mañana, imaginando que a mi lado te despertarás Por eso pienso en el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad Y mi semana no llega, sigo esperando pa' volverte a besar Si me hace larga la pera, tengo las ganas de irte a buscar Te complica, aún no encuentro la manera La música madre no me quiere, ya Deja huica, aún lo que siento por ella Este fin de semana te tengo Chido yo, mil emociones, cuando se juntan los corazones No podemos ver en ocasiones, el amor de fin de semana no llores Chido yo, mil emociones, cuando se juntan los corazones No podemos ver en ocasiones, el amor de fin de semana no llores El lunes me levanto en la mañana, imaginando que a mi lado te despertarás Por eso pienso en el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad El lunes me levanto en la mañana, imaginando que a mi lado te despertarás Por eso pienso en el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad Llego el lunes, y otra vez esperando el fin de semana pa' volverte a ver Me muero por estar contigo Llego el lunes, y otra vez esperando el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad Llego el lunes, y otra vez esperando el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad Llego el lunes, y otra vez esperando el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad Llego el lunes, y otra vez esperando el fin de semana, pa' que mis sueños en tu plan se hagan realidad